Si los ves de lejos podrías confundirte y pensar que están vivos, pero al prestarles atención te das cuenta que son animales que están disecados dando la apariencia de estar vivos. Para lograr su conservación hay detrás todo un proceso al que se denomina taxidermia. La taxidermia llega a Chiapas por los años de 1942 gracias a don Miguel Álvarez del Toro. Este oficio es considerado por muchos un arte y el proceso para llevarlo a cabo consta de cinco pasos que son el desollamiento, el curtimiento, la escultura, el montaje y la ambientación. El tiempo que se emplea para realizar el proceso en una taxidermia dependerá del tamaño del ejemplar y su especie. El fin de la taxidermia es la conservación de los ejemplares después de su muerte. En tu próxima visita al Somat, dirígete al Museo Zoológico donde los encontrarás exhibidos. ¡Te esperamos! Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas